220 estudiantes de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, cisbenizados y pertenecientes a Strato 1, 2 y 3, recibirán un bono económico por 100 mil pesos para cubrir algunas de sus necesidades alimentarias. Esta estrategia liderada desde el bienestar institucional intenta suplir las ayudas que se entregaban presencialmente con almuerzos y refrigerios bajo el programa de seguridad alimentaria de esta institución universitaria adscrita a la Alcaldía de Medellín. Con el fin de garantizar el bienestar físico, mental y emocional de nuestros estudiantes, así como su permanencia académica en nuestra institución, hemos sumado esfuerzos para liderar desde Bienestar Institucional una iniciativa humana que busca entregar a 220 estudiantes un bono alimentario por valor de 100 mil pesos cada uno, que podrán redimir por alimentos básicos de la canasta familiar en los comercios establecidos y autorizados para tal fin. Los beneficiarios de esta convocatoria deben estar afiliados al CISBEN, pertenecer a los estratos 1, 2 y 3, tener un mayor grado de vulnerabilidad económica y el criterio de prioridad para la selección tendrá que ver con la carga académica completa. Una vez se postulen y se haga la selección, recibirán en su celular un código con el cual harán efectivo el bono y para fines de control y garantía deberán presentar su identificación y firma. Para acceder al beneficio es necesario postularse y cumplir con los criterios de selección consolidados, estar afiliado al CISBEN, pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, ser población vulnerable y tener una carga académica completa. Una vez seleccionados, los beneficiarios recibirán un código en su celular con todas las instrucciones. Luego podrán dirigirse al establecimiento autorizado para redimir el bono, previamente presentación de su documento de identidad y firma como mecanismo de control y garantía.